En los últimos días, según el Instituto Meteorológico Nacional, las temperaturas más bajas en el país se están registrando en los ceros Chiripó y de la muerte en Pérez Celedón. Tanto así que por medio de las redes sociales, la población comparte constantes imágenes de estos lugares donde se aprecia la formación de escarcha. Veamos aquí las temperaturas que hasta han llegado a menos de un grado. Sábado 15 de enero, ceros Chiripó, 3.2 grados, ceros de la muerte, 4.1 grados. Domingo 16 de enero, ceros Chiripó, 2.3 grados, ceros de la muerte, 4.4 grados. Martes 18 de enero, ceros Chiripó, 0.5 grados, ceros de la muerte, 0.8 grados. Temperaturas más bajas registradas en los últimos días en el país que son menos de un grado. Este miércoles 19 de enero, ceros Chiripó, 1.17 grados, ceros de la muerte, 2.4 grados. Por esa razón, en la institución le piden a la población utilizar ropa adecuada si tiene que visitar alguno de estos ceros debido a las condiciones climáticas.